Más un peor no se va a tomar mis hijos Si he salto un sonido para que quieras a ti Porque yo he venido Si me he venido son pepe No me he venido Si en algo que te digo No me he venido Porque yo no me he venido Te voy a tener sentido Que no me pasa Que no se va a acelerar Para que no me he venido Si me he venido No me he venido Si en algo que te digo ¡Gracias! 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 y esta noche que bonito está bailando todo el trato de la cruz que íbamos felicitando al señor Catalino a felicitado en esta fiesta de esa noche, de esa vela sensacional que prepararon nuestros hijos familiares a avisar que hoy se fue de los hijos compartiendo ese momento este tema es el tema este tema se llama ya no se usa el perú lo compadre de vida y lo vamos bueno y lo vamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Panzar! 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 ¡Panz ¡Sale, sale, sale! 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 ¡Que ahora es el mejor! ¡Y que lo vaya el reglísimo! ¡Y nadie en el mes! ¡Aguien, rádio! ¡Ale, compañero, boli! ¡Donde son boli! ¡Ale, compañero! ¡Ale, compañero, compañero! ¡No llegan las ilusiones a la cara! ¡Pueden los bolitos! ¡Pueden los abroso! 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 ¡Las percusiones a la gana! ¡Aquí los abroso! ¡Gracias! 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 ¡Fuera carrera! ¡Fuera carrera! ¡Fuera carrera! ¡Fuera carrera! Seguimos, bailando, seguimos! ¡Fuera, cabrón, suena la gente! ¡Algámosis, un minuto, vamos con la millonca! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡El delito! ¡Vamos! ¡Vamos a iniciar nuestro niña. ¡Fuero carrera! ¡Fuero carrera! ¡Fuero carrera, cabrón! ¡Fuero carrera! ¡Fuera carrera, cabrón! ¡Fuero carrera, cabrón! ¡Fuero carrera! ¡R juego, roло ben tranji! ¡Fuero carrera! ¡Fuero carrera, cabrón! Hoy se casó el muy tlacoche, y sabe con quién compadrito, pero con quién vivo, con todo una capa rosa, la con las estrenas, a la con la ronco rosa, la con la ronco rosa. Hoy se casó el muy tlacoche, y sabe con quién vivo, con todo una capa rosa, la con la ronco 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 rosa. Hoy se casó el muy tlacoche, y sabe con quién vivo, con la ronco rosa, la con la ronco rosa, la con la ronco rosa, la con la ronco rosa. Hoy se casó el muy tlacoche, y sabe con quién vivo, con todo una capa rosa, la con la ronco rosa, la con la ronco rosa, la con la ronco rosa. Hoy se casó el muy tlaco rosa, la con la ronco 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 rosa. Esa batería, esa batería, esa batería Esa batería, esa batería Esa batería, esa batería, esa batería Esa batería Vamos a hablar de cualquier tipo La batería, chico la batería ¿Cómo dice? La batería, la batería 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 ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una lima vaca! ¡Una vaca! ¡Y su amigo conmigo! ¡Una vaca! 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 ¡ Seguimos presentando al único sobreviviente de diciembre, el titán, señores y señores. El de dos, diez y diez aquí, diez, diez y diez aquí, el pavo loco, el pavo loco, el pavo loco, el pavo loco. El pavo, el pavo loco, 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 el pavo